Buenos días festivos, bienvenidos al día número cuatro, es cuatro no? Cinco, ya no sé qué día es. Ahí está Buu, Buu. Muchas gracias, siempre den las gracias a todos los que den un buen servicio, a todos los que hagan, den un servicio, siempre den las gracias. Ya desayunamos, descansamos, dormimos más de ocho horas. Y bueno, nos vamos a Disneylandia, el parque de Disneylandia, estamos súper emocionados, se nos ve, se nota. Los tipos hemos llegado a Disneylandia y allá se ve, allá, Space Mountain. Sigue teniendo repercusiones los tres días de Ditenite. Y ahí festivo, en Gregor. Y we're ready. We're ready. Are you ready for this? Ay, qué bonito árbol. Es mágico. Y llegamos. 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 Disneyland. Los chicos, como pueden ver, esta es la foto clásica aquí en Disney. Land. Ay, qué bella fotografía. Muchachos tan coquetos y guapos. Ay, qué bonito. Bye, good morning. Oh, miren. Ahí está. Ay, miren. El caballito. Ay, el caballito. Qué bonitas flores. Qué hermosas flores y festivos. El castillo de Disneyland. Pero bueno, dijimos que vamos a Campos primero. Entonces, vamos al Emporium. Disneyland Emporium. Miren festivos, están vivos. Se mueven. You can fly, you can fly, you can fly. Yo sé que se mueven más, no solo eso. A ver si los cachamos. Miren qué bonito, la cenicienta bailando con el príncipe. Bueno, lleno. No quieren que los veamos. Vámonos. Y hemos entrado al Emporium festivos. Este Emporium es bellísimo, divino. Me gusta más que el de Magic Kingdom. ¿Qué pasó, Cristina? No tienen extra small. I'm sad. ¿Qué es small? Tampoco. ¿Por qué te gustan este Emporium? Porque la decoración tiene mucha pasión. Sí, yo le estoy diciendo a los festivos que el color de la madera oscura con los tonos rosas, la iluminación de los candelabres. Los detalles. La decoración te tiene una historia, te dice una historia. Por ejemplo, ¿qué historia nos podría estar diciendo eso? ¿Qué historia crees que nos diga? Pues chicos, me encontré la D de aquí de Disneyland. Ya tengo la D de Walt Disney World. Y lo que siempre les decimos, si ven algo que les gusta en una tienda, que lo compren al instante, al momento. Sí. Porque luego puede ser que no la encuentren en otro lado, porque hay cosas exclusivas de las tiendas, o puede ser que no les dé el tiempo y luego ya no pasan a comprarla. Como lo que me pasó, que la vi en World of Disney Store y ahora segurísima vengo al Emporium a comprarla y no hay. Este video ya lo compré. Me costó 10 dólares con 76 centavos. La etiqueta decía Silver. Entonces, ya he visto. A ver. Yo sé que a muchos les ha pasado, o a muchos les va a pasar, cuando ven un producto o algo que les gusta en una tienda en DC y quieren checar el precio, solo ven, ¿qué dice? Verde, amarillo, azul, silver, dorado, plateado, lo que sea. Eso quiere decir que hay varios productos con el mismo precio. Entonces, trata de buscar en donde encontrarse el producto, trata de buscar el letrero donde dice el color y el precio. Por ejemplo, como les dije, el mío dice Silver. Ahí se se ve. Ahí dice Silver. Entonces, ese cuesta 10 con... 10 con 76. Entonces, a muchos les va a pasar y a muchos les ha pasado y lo hemos visto muchas veces. Por cierto, me lo puse aquí en la gorra donde dice Festiva. Festiva, ¿qué estás viendo? Esta sudadera que está hermosa. Es como mi Magic Band blanca, combinaría con ella, pero dice Disneyland. En doradito y adelante. O sea, las mangas son como tejiditas en gris y adelante tiene el logo así. Está divina. Está bellísima. ¿Y esa cuánto cuesta? Cuesta... Las galletas de Mickey. 65. Pero dice Disneyland. Y miren, festivos, como saben, por tiempo limitado está el Electrical Parade aquí en Disneyland. Y tenemos aquí una playera. Bien linda que dice Disneyland 2019. Y miren, aquí está Mickey. Aquí hay más mercancía. Tenemos una gorra. Esta cuesta 28 dólares. Tenemos un vasito que cuesta 27 y una camisa sin mangas con mini de la Electrical Parade. Puesa 30 dólares. Y aquí está el grupo de amigos. Y tenemos a... Ah, tenemos a Rodolfo y a Paco. Bueno, Rodolfo va a ser nuestro guía hoy en Disneyland porque él se dedica a eso, a la gente de Monterrey que nos ve. Él tiene Rodotours en Monterrey y es un experto en Walt Disney World y Disneyland. Y también somos familia cast member porque yo trabajé en Disney World hace algunos años. No voy a decir cuántos. No, en el año 2000 trabajé en el pabellón de Epcot, fui embajador de México y después me fui a trabajar a Disney Cruise Line. Estuve en el Disney Magic como embajador de México también en el barco. Y pues desde entonces hemos traído grupos de México a todos los Disney del mundo. Hemos visitado Tokio Disney, Shanghai Disneyland, todos. Y así que nos encanta. Y aquí estamos con todos ustedes para disfrutar un mágico día aquí en Disneyland donde todo comenzó. Estamos súper emocionados. Y viene Paco que él fue alumno mío. A mí me gusta Mickey. Como la niñita de los noventos del comercial. Donald Duck. Así es. Voy a documentar todo con mis ojos así que tranquilos va a haber buenos videos. Es la Pacovisión. Pacovisión lo llamamos. Pacovisión. Bueno, ¿y cómo conocimos a esas dos magníficas personas? Eso fue durante la primera noche que hicimos Overnight para el panel de Legends. Y durmieron junto a nosotros toda la noche y luego nos dimos cuenta que eran mexicanos y ahí empezó toda la historia. Ahí empezó la historia. Estamos a conectar las historias. Estamos muy felices de conocerlos. Festivos una vez más aquí. Tío, ¿cómo te sientes? Bien. Me encanta estar en Disneyland. ¿Sí? ¿Te gusta Disneyland o jugar más Magico Nationalesen? Disneyland. Disneyland. It's funny because I never thought I would say that before I came here for the first time. I always thought it was tinier. It's more special. ¡Ey! 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 Y festivos, aquí está el Ticket Road Y aquí es donde está el Dole Whip ¿Se acuerdan que en la D23 también había un stand de Dole Whip? Aquí está el original El otro también era original, pero aquí es más bella Y queríamos mostrarles la falda que está usando esta chica, que está divina, está bella, brilla mucho Aquí huele medio feo, medio raro, yo creo que es, no sé, porque estábamos entre los ángeles Y huele medio, medio, medio Mira, tenemos el Adventureland Bazaar Podemos ver mercancía del Rey León Y las burbujitas de Ariel Y aquí hay un correo Neters Por si no lo vieron, Disney Fan Tips tiene un video de cómo ustedes pueden utilizar estos mailboxes para mandar cartas a sus amigos ¿Qué compraste? ¿Piña? O sea, yo sé que en Magic Kingdom y en los parques de Walmart también hay piña Pero así, no Están en las cajitas esas que se ven bastante falsas Esto se ve muy, muy bueno Y miren, agüita para el día Ah, de aquí hay fruta, hay bastante fruta en ese lugar Bueno, el pedazo de piña cuesta $3.49 Esta carita Esta es la entrada del Jungle Cruise Es muy, muy diferente a la de Magic Kingdom Tiene una espera de 15 minutos Pero nosotros vamos a ir a Indiana Jones Indiana Jones Ahora tiene una espera de 45 Me gusta más la fila de aquí que la de Hollywood Studios Bueno, es que caben mucho dentro del carrito, entonces quiero pensar que se van Miren, festivos ahí es donde Indiana Jones Solía dormir y leer su libro Las historias a aprender Y aquí tenemos... Todo Wow, festivos Estos bien... Uy Miren las serpientes Estoy sin palabras Estoy impactado Perdón si no me explico bien Miren festivos Pues por aquí pasa el tren y allá tenemos un Buda Chango O el Chango Buda Y aquí es donde entraba el sacerdote de esta tribu No, 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 no No, 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 no Es que te estoy ubicando Pero si ya no lo llegamos Ya estamos llegando porque ahí se ellos también Ay, es que no sé si pasas igual por donde pasas, pasas Nos van a asustar Sí, algo así Oye, está genial No voy a retirar la cámara cuando nos asuste Me gusta mucho esto Está muy padre la fila Está muy padre la fila Las grutas de LOLtun Las grutas de LOLtun Las grutas de LOLtun LOLtun Toma Ahí voy Está abrando esto Qué bella ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es tu cabeza? Sharp knife Sharp knife Ahora Vengan Vengan Tengan cuidado Porque aquí parece que hay una trampa ¡Oh no! ¡Córrales! 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 Jajaja Oh, tenemos que ir por aquí Los Orombos Los Orombos Y los Orombos Se cayó Demos que ir N 뭐 Oh, действительно ¿T allenados de LOLtun? Lo violating Estamos a punto de llegar a la atración ¿Por donde es? Si Ah no, si es chivaca, no, solo es de aquí ¿Están nerviosos? ¿Servos? Sí, emocionados, ok, vamos ¡Woo! 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 Pues sí, ya nos bajamos de Indiana Jones ¡Qué cosa! Bendito sea Indiana Jones y Disneyland Amigos, ahí vamos a Jungle Cruise, 20 minutos vamos a ver cómo nos va en esta atracción Estoy muy contenta ¿Qué pasa con Jungle Cruise? ¿Qué pasa con Jungle Cruise? Oh, en el panel se los platicé, hice un video, es que el festivo no sabe pero mientras él dormía yo hice un pequeño resumen de lo que pasó en el parque de Behind the scenes, The Walt Disney Studios de las películas pero salieron Dwayne Johnson en la Roca y Emily Blunt juntos a anunciar la película de Jungle Cruise basada en este ride aunque parece que va a ser un poco como comedia una comedia con aventura así que realmente a los que somos fans de los parques cuando nos presentan una atracción una película basada en una atracción siempre nos da un poquito como de mmm, vamos a ver qué tal lo hicieron porque una vez no les salió muy bien con Haunted Mansion aunque con Piratas del Caribe les salió muy bien así que vamos a ver qué pasó ¡Ay qué bello muchachos! Esto sí es diferente ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Desayunase! ¡Ah! 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 ¿Youán a comerjo? ¡Oh! No se available! se lo saiba ¡Ah! Vamos a pasar por aquí. ¿Dónde va Grego? ¡Ay, qué bello! Ya sé dónde va. Grego va a ver al perrito. Miren, 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 miren. Perdón, son amigos. Qué lindo encontrarse, amigos, en Disney California cuando vives en Orlando. ¿Saben qué es lo que más me gusta de Disney California? El clima. Hay calor, casi no hay nubes, pero no hay humedad, no hay tanta humedad aquí. Entonces, no he sudado como siempre sudo en Orlando. Y eso es lo que más me gusta. Llegamos a Tomorrowland. Me voy a ir por acá. Vamos a ver. La festiva ya la perdí como siempre. Pero he ahí. ¡Tumorland! Esta atracción en Magic Kingdom está como en un segundo nivel donde está el People Mover. Pero aquí está en el suelo. O sea que no es tan elevado. Y miren, aquí está el Buzz Lightyear Astro Blaster. Esa es la fila de stand-by. Veamos cuánto tiempo de espera es. Cinco minutos de espera. Festiva, lo siento mucho. Me voy a meter a jugar Astro Blaster. No sé dónde estés, pero lo voy a hacer. Nos ha salvado. Está más agradecido. Yo soy tu padre. Este es como el Millennium Falcon versión Toy Story. Presumido el muchacho. Ya casi llegamos, vestidos. Miren, los carritos son diferentes. Pero bueno, hace mucho que no hemos sido el de Magic Kingdom. La verdad no sé si son iguales o si son diferentes. No recuerdo. Bien, festivos, ahí está It's a Small World. Ahorita hay una espera de cinco minutos. Pero primero vamos a ir a Toontown. Welcome to Mickey's Toontown. Nunca había venido aquí. La festiva siempre había querido venir. Fesivos, hay mucho calor en Toontown. Ya si no hay árboles. Necesito agua. Ay, qué lindo carrito. Y nos vamos a subir aquí al Royal Roberts card Toont Spin. El stand-by wait time es 15 minutos. Pero nosotros tenemos fast-fast. Hola, amigo. Uuuuuh. Qué bello. Muy impresivos. Ese señor tiene la gorra oficial de Che Magic. ¿Lo ven? ¿Lo ven? A ver si se ve. Ahí está. Vente. Vente en plano, diría la tía. Vente en plano, ve los carritos, un taxi. ¡Taxi! Yo la conocí en un taxi. Conocí en un taxi. En caminártelo. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Jajajaja. Ok. Aquí vamos. Wuuuuh. I can't wait while time. Come take it down. Wuuuuh. 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 Say what. Wuuuuh. 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 ¿Dónde estamos? ¡Dónde vamos! Wuuuuh. Wuuuuh. OK. ¿Qué party? wow estoy alucinada con el nivel de detalle de las atracciones hay tanto por ver tanto detalles me siento pobre en orlando siento que siento que no le llegamos a disneyland y aquí está fluto y aquí en el chum park presivos vamos a encontrar a goofy tomándose la foto con todos está padrísimo que los personajes estén afuera todo el tiempo tan tan al alcance y en orlando te hace hacer filas para levantar algunos están afuera pero aquí siento que todos están cerca de ti y ahora estamos aquí en mickey and the magical map en el fantasyland theater o en el teatro de fantasyland se ve muy grande desde aquí pero no están grandes y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 LLEGAMOS! LLEGAMOS! y ahí va el barquito el McTua Ainho McTua Ainho de Disneyland que hermoso bello barquito está bien lindo ya siento que puedo correr y brincar y subirme al bote sin hacer la fila festivos, ahí está Piratas del Caribe y la espera solo son 20 minutos 20 gloriosos minutos pero primero vamos a comer bien festivos ahí está el Club 33 de aquí de Disneylandia arriba segundo piso miren festivos The Haunted Mansion de Disneylandia la única y original me gusta más que la otra es mucho más bonita es mucho más bonita pero la están remodelando para prepararla para Halloween que lo que aquí hacen es poner decoración de Jack y temática de Jack en toda la atracción es muy muy bonito nunca lo he hecho bueno ya lo saben que no habíamos venido pero lo he visto en internet y se ve muy padre todo con Jack aquí vamos a comer Hungry Bear Restaurant oh ok buen servicio y justo enfrente de este restaurante festivos está Splash Mountain que tiene una escena de 55 minutos que tiene una escena de 55 minutos que quede la gringa que quede la gringa que quede la gringa Classic Cheeseburg jajaja bueno festivos esto fue lo que nos pedimos una ensalada de pollo barbecue con un poquito de tocino heladereza de un lado queso y yo me pedí un sándwich de pork belly o de pancito de puerto con pepinillos queso arretido y nos pedimos dos botellas de agua y también tiene cost lo trae el cost lo de sándwich de David ¿cuánto costó? todo esto fue $28.41 una comida para dos personas pero eso fue con descuento igual igual con descuento casnambi si originalmente el descuento era $6 más sumenle ahí en la casa saca tu celular y le das la cuenta miren festivos tantas chicas vestidas con sus vestidos valga la redundancia pero la de Haunted Mansion tiene su sombrilla muy elegante muy al estilo Haunted Mansion y aquí está la entrada al 21 Royale que es un lugar muy exclusivo muy privado algún día algún día veremos estaremos aquí la festiva y yo teniendo una tarde 21 Royale hemos hecho muchas cosas hoy en día lo que más me ha gustado hasta ahora de hoy ha sido el Thunder Mountain y el restaurante el sándwich de Port Pérez estuvo muy bueno me gustó me encanta me encanta siempre festivos aquí está la atención de Alice in Wonderland nunca me he subido obviamente porque nunca he venido pero está a un lado de Matt Tea Party que no tiene techo hemos llegado a Mario War nunca nos hemos subido a esto bueno sí es obvio pero esto es muy diferente de cualquier cosa que hay ahí La espera está en 105 minutos y la altura mínima para subirte es de 107 centímetros, un metro con 7 centímetros. ¡Vamos hacia abajo! Nos bajamos del Matterhorn. ¿Y qué tal? Está rough. Lo comparo con Space Mountain, que es así como bien prepara tu cadera y tu espalda. Y luego hace una cita con el quiropráctico para que te arregle y te deje como nuevo. Porque sí, es como Space Mountain combinado con el Everest. Algo así, una combinación de los dos. Pero más antiguo y más... Pero está bonito, está padre. Es muy clásico. Sí, como todo aquí en Disneylandia. ¿Cómo te has sentido en California? Súper bien. Obviamente estamos acostumbrados al clima de Orlando y el calor y el sol es extenuante con la humedad. Desde aquí sí hay calor, hay mucho sol, pero el hecho de que no haya humedad me hace una persona más libre. Hasta podemos respirar mejor. ¡Delicioso! ¡El submarino! No me subo desde 1994. ¿Qué? ¿Desde 1994? Desde 1994 no me subo. Ahí está. Ahí está. Ese es el submarino. Yo ni sabía que existía, así es que... Vamos a darle. ¡Gracias por ver el世界! No, no, no! ¡Sí, no! ¡Tiene Pulido Community! ¡Dale! нohal tu hora! ¡En español! ¡Sabemos de Assist Gerellis! ¡ madeino, Henry! ¡Mlich de seguimiento! ¡Muito del management! ¡M heighten! Oh, science is great, there's so much to know. I've been born as far as it's time to... Nemo! Nemo! This is not funny, and I know funny. I'm a clown, bitch. It's Nemo! Where? No, that's my... Why who? My son, Nemo. Wait. What? I see pretty lines. I see. Oh, of course, when fish can fly. I found Chico. Well, you made me eat. Hey, Dad, you should have seen me serve the volcanoes. Oh, give me some food. Well, I thought that there is the people mover from here, but no. I'm going to say at the festival that there is no people movers. But look. Tell me, Arturito, do you have people movers or not? No. Okay. I was going to put it in a while. Yes, at the festival, I wanted to give a message to meet me at the people mover, but it's in Orlando. No. No. What's like? The third regiment, the sworn enemy of the Galactic Alliance, the evil 한번 Zarate. Yeah. Ya que nos íbamos, se paró. Me compré la gorra de Star Wars. Me gustó mucho. Y ya le puse la D aquí de Disneylandia. ¡Dispara, dispara! ¡Dispara, dispara! ¡Ahí está el bus de aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Festivos, yo hice 96,700 puntos. ¿Y la festiva hizo? 15,000. No, hizo 15, literal. Solo 15. ¡No, 15,000! ¡Ah, 15,000! Bueno, festivos, y como saben, después de cada atracción hay una tienda. Aquí tenemos la tienda de esta atracción. Una launch flight de Dog de la película Up. ¿Viste, festiva? ¿Qué? La launch flight de Dog. ¡Qué bonita! 80. ¡Qué bonita está! ¡Uf, uf, uf! Aquí está la launch flight de Bus Light Gear está divina. Cuesta $70 dólares. Y justo abajo tenemos la de Woody. Que también cuesta $70 dólares. ¿Quién dijo yo? Pero sí, es de aquí casual en Tumor, la divina que aquí me encontré. Estoy caminando rápido para grabarlo. Porque no creo que sea algo normal encontrarlo. Aquí, en Tumorland, en Disneyland. ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No lo veo ni de verdad ni de en tus ojos! ¡Aja! ¡Reláxate! ¡Ok! Me vio y me dijo Relájate Pero yo no entendí por qué Pero me pidió que me relajar Bueno Qué bonito es Disneyland Es pequeñito pero a veces es extenso Y las atracciones son mágicas Son bien largas Con mucho detalle El monte me pareció espectacular Muy divertido Pero nos dirigimos hacia Galaxy's Edge Aquí en Disneyland Para hacer una comparativa entre los dos Creo que vamos a ir live en YouTube un ratito Para tener live Aquí Y en Orlando Miren festivos Acabo de ver algo que no pasa en Orlando Tampoco están remando en una balsa Están remando En medio del lago A un lado del Mark Twain El barco de El barco de vapor Ahí se van Ahí se van Qué onda con Disneyland Es maravilloso Por ahí lejos a la distancia está New Orleans Square Estamos entrando Es decir que Esas mochilas son nuevas Son para cargar a tu droid Yo también voy a hacer ¿Sí vas a hacer? Sí Oigan yo los voy a acompañar Pero tú graba para que hacemos todo el proceso Yo los acompaño Paco va a estar a cargo de la cámara Aquí tú te hacen la reservación Ah bueno pues ya estamos aquí Ya vamos a hacer Hello Miren festivos nos da nuestra canaza De acuerdo a BB y R Ok ya estamos aquí festivos Tengo mi canasta Tiene su canasta Y vamos a ver festivos Uy yo voy a hacer un BB Entonces tengo que escoger Aquí dice Esta es la forma en la que voy a armar mi joint Tengo que escoger el motor Bueno primero el cubre cabeza El cerebro El cuerpo Y luego el motor Puede ser así Redondo Como cuadrado Podemos rectangular Y rectangular Con cámara Con ojo Y lo mismo Las dos partes Y el cuerpo Entonces Pues si va Yo tengo un R Y tengo tres opciones El domo así 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 O así Este no es ¿Verdad? No Este no Ah Este es Ok Pero yo No Este es el Estoy confundida Es el motor Que se parece A mi BB Oye Esta pesado Esta pesado Esta pesado el motor Escoví Blanco, rojo y negro Aquí tengo el motor El cuerpo Cuerpo blanco Cuerpo blanco Cuerpo gris Cuerpo blanco Ah miren ahí también están las instrucciones de cómo armar el droid Yo así Pero me falta El cerebro y la cabeza Ay mira este Translúcido Eso está padre Mira el translúcido Este es como que Ah aquí va el chip de personalidad Este es el Ah sí Ahí este es el cerebro Uy papá Mira este ¿Qué tal? ¿Ah? Yo no sé qué estoy haciendo No soy una ingeniera Pero Creo que le voy a poner piernas negras Para que se vea padre Esta es una ¿no? Ah tú piernas negras Si eres aficionado al fútbol Te puedes Agarrar este Ese Y ya Tienes tu Tu BB-8 En forma de balón de fútbol Me dijiste que no Mira Yo no sé Le voy a poner la pata de al medio negro Y las patas de los blancos ¿Qué opciones tienes? Ok No tengo muchas opciones Ya debe ver el medio raro ¿No hay patita morada? Me va a tener negra la del medio La del medio va a ser negra Ok pues sí Ya estamos listos Para concluir Nuestros droids You can hop on here Ok Perces on Gracias 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 Tenemos que seguir las instrucciones que están aquí abajo Ok Para armar nuestro, en este caso la festiva, su art, su artboard Y yo para hacer mi bibi doy, son esas instrucciones Si tenemos alguna duda, me valen Lo único que tenemos que hacer es apretar los botones amarillos Para que empiece la festiva Ya dale, le voy a poner en las tiernas Y es que hay que conecte bien Y luego darle con la pistolita No dicen nada ingeniero 3 horas después 3 horas después La festiva sigue intentándolo ¡Aquí está! ¡Lo logré! ¡Aquí está! Ya que está listo el mío, vamos a ver como va el festivo Le están teniendo que ayudar Lo que hace, y entonces te pasas con ese chico ¡Aquí está! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ya es que es su nombre ya es que es su nombre se va a llamar R.Zillow D. Pro entonces parece a R.Zillow Rody R.Zillow D. Pro R.Zillow D. Pro ¿Has hecho un poco más rápido? No. Porque hay un poco más rápido. Así que... Muy rápido. No. 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 Ok. Si. 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 De aquí. No. Mira esta mi mochilita! Indes. ¿Cómo le vas a poner? Le vas a poner... ¿Van a hacer otro? Todo negro, va a hacer el malo. Ok, ok, dale, vas. Vas. ¿Estás listo? Activate. ¿Tú echamos la casa, no? No, ¿por qué? We have a bag. ¿Quieren tomar fotos? Está acá abajo. Tiene información por las baterías. Yo también tengo información aquí. ¿Cómo se montan con Bluetooth? ¡Festibul! ¡Miren a mi bebé! ¡Ay, qué bonito bebé! ¡Mira la festiva con su bebé! ¿Somos Childless Millennials? Pero así tenemos droids. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es lo que hacen los Childless Millennials. Jessica. ¡Hola, Jessica! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hai-fi! ¡Uuuu! ¡Ah, qué lindo! ¡Estoy en el amor de tu amor, Jessica! ¿Tú también? ¡Ela me ama! ¿Rhodi, cómo estás? ¡Rhodi! ¿Estás feliz con tu mamá nueva? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? La acabamos de adoptar. Y además tienes un hermano, mira. ¡Hermanos! ¡Saludate, hermanos! ¡Ay, qué bonitos hermanos! ¡Aquí, enfrente de la atracción de Big Town de Mountain Bridgewater, es donde venden elotes! ¡Elotes! Vamos a Pop Disney. Vamos a Pop Disney. Pop Disney es una exposición que hay en Downtown Disney, donde tienen muchos paneles para tomarse fotos bien Instagrameras. No venimos con la mejor cara para una foto de Instagramera, pero en parte la queremos ver, porque se ve padre en Internet. Miren, el drog de Rodolfo ya está decapitado. ¿Le he quitado la cabeza a tu amigo? Ya sé, ya sé. Está mal, muy mal. Eso no es bueno. Bueno, festivos, salimos, pero no nos vamos, porque vamos a Pop Century aquí en Downtown. Vamos a regresar para Fantasmic. Vestivos, ya estamos seis otra vez. ¿Cuánto de esto te pide en el bar? ¿Cuánto de esto te pide en el bar? ¿Cuánto te pide en el bar? Miren, miren qué plano, como él se la tiene. Festivos, estamos aquí en el Pop-Pop Disney, a Mickey Celebration at Disney Night. Entramos, festivos. ¿Cuánto de esto te pide en el bar? ¿Cuánto de esto te pide en el bar? ¿Cuánto de esto te pide en el bar? Claro, claro, claro que sí. Bueno, pues por ahí vamos a salir. Ya vi, ya vi qué camisa quiero, obviamente. No me importa. Yo también, ya vi. Ahí es. Ahí. Qué hermoso. Miren el cielo. ¿Se mueve o es mi idea? Yo creo que es mi idea. Ya no se mueve. ¡Mickey! ¿Tomamos fotos con estos bebés? Claro. Eso. Mira, festivos en el PCI. Alcumbras con poro de Mickey. Y aquí están los botones del pantalón de Mickey. Y, ¡ah, mira! Mickey, Disney, Forever Mickey, Mickey Run the War. It's also Mickey's Magic, Mickey's Friendships. Aquí está todo. Celebrate todo eso. Y miren, aquí tenemos una pared que dice Mickey Mouse por todos lados. Y tenemos un Hit Mickey entre comillas. Me gusta mucho. Lleva la hora de las selfies. Con nuestros BB-8s. Perdón, con nuestros androids. ¿Androids? Androids. Con nuestros droids. Estoy cansada, pero me estoy divirtiendo. ¡Ay, ya quiero ver! ¡No, no, sí! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bien, festivos, llegamos a la primera habitación. ¡No puede ser! ¡Miren, esto qué hermoso está! ¡Qué hermoso está! las fotos. Vecivos este lugar es bellísimo. Bien, aquí tenemos a Miki y a Mini. Ahí está Miki todo coqueto con un beso de Mini porque le está dando la flor. Aquí el momento en que le dio la flor. Y allá cuando se dan un beso de amor. Qué lindos. Y pasamos a la habitación en blanco y negro. Hello, thank you. Esta es nuestra parte favorita con las peluches de Miki. Y ahí se toma la foto manejando el bote. Miki Mouse. Y aquí Miki volando. Y Miki tirándose de paracaídas en calzones. What? Usó esos calzones para. Bueno, pues en esta habitación tenemos las estatuas de Miki. Esta es de nueces. Y aquí tenemos de croquetas para Pluto. Pero miren. Esta es una buena fotografía que se pueden tomar aquí. Y aquí tenemos una pintura de Goofy. Y tenemos a Miki hermosamente bello. Divino. Y ahora nos vamos a la siguiente habitación. Wow. Lo bueno lo creo. Qué. Y ahora venimos aquí a Fantasia. Miren, aquí te puedes tomar la foto con Miki. Y entonces hace Fantasia. Y aquí hay una Mini. Wow. Aquí tenemos el Turnable. El malote. Este es un lugar como tipo Hépto. Aquí tenemos a Japón. Y de este lado tenemos a México. 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 Qué nice. You better walk the runway. Oh. Oh. There it is. There it is. There it is. Modelando. You better walk it back. Yes. Vamos a la siguiente habitación. That was fun. It was super good. That was so funny. Wow. 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 Oh. Oh. Y ahora miren esta. Esta habitación donde solo puedes pasar 30 segundos porque es una habitación muy pequeña. Bueno y una habitación de todas partes. Con globos en el globo. Abajo de los globos. Con slacks. Con muchos colores. Delicious. Me encanta. Y esta el Miki de flores. Sí. Y aquí es el final. Y aquí dice See you real soon. Y llegamos a la tienda. Festivos. Uh. Qué hermoso está todo. El vestido. Happy birthday Miki. Ahí está el lugar. Oh. Yo no puedo ver. Miren la camisa. Oh. La camisa está bella. En este vestido hay una Spirit Jersey que dice de Pop Up Disney. Y estas las venden aquí. Y. Solo por este año. O sea que todo lo que dice Pop Up Disney ya no va a estar. Va a estar fuera. Se acabó. Vestimos que les pareció la experiencia de Pop Up Dizzy, me encantó, está mejor, lo malo es que no va a dar para siempre, la van a quitar, así es que qué bueno que tuvimos la oportunidad de venir y hacerlo. Y ahora nos vamos a Fantasmic y vamos a tomar el monoriel. Desde aquí, desde la entrada, vamos a tomar el monoriel. Pero voy a sacar mi ticket, así es que, con permiso. Miren, así es como es el monoriel aquí. Parece un party boss esto. Es un party boss. ¿Puedo sacar mi mano por la ventana? Sí. Por eso nos demandan el Walt Disney World. Mira, ahí está el... Es el Mark 70. Mark 70. Es mucho más viejito. Miren Jesús, ya son el Electrical Parade, aquí sigue. Sigue vivo, sigue. Bueno, sigue, lo trajeron. Ya nos ponemos una temporada. La gente ya está en fila. Para ver el Electrical Parade. Ya nos estamos pasando frente al castillo. Que hermoso es. A pesar de ser más pequeño que el de Mayequino. Es bello. No entiendo, ¿eso es para el Electrical Parade o es para los fireworks? Ups. Si es para los fireworks, es muy pequeño el espacio. ¿Y aquí qué? ¿Es el Parade? No entiendo este lugar. En serio. Aquí es fantástico. Te juro que cuando yo lo veía en los videos, yo pensaba en un lugar tipo Hollywood Studios. Pero no, es así. Bueno, sí, nos tocó de pie y nos tocó hasta acá. Entonces, nos vemos después de Fantástico. Festivos, muchas gracias por haber visto este vlog del día número 5. Esperamos que se hayan divertido con nosotros durante nuestras aventuras hoy en Disneylandia. Mañana nos vamos a Disney California Adventure, así que no se olviden de ver el vlog de mañana. No de mañana, pero cuando lo posteemos. Vámonos. Un saludo. Besos. Bye. ¡Quien!